A esto se reduce mi doctrina Este es todo el resumen de mi ley Que os améis los unos a los otros Igual que yo os amé Que os améis los unos a los otros Igual que yo os amé Yo te pido por ellos, no pido por el mundo Yo les di tu doctrina y el mundo les odio Guardalos en tu nombre, que todos sean uno Para que sepa el mundo, quien fue el que me envió A esto se reduce mi doctrina Este es todo el resumen de mi ley Que os améis los unos a los otros Igual que yo os amé Que os améis los unos a los otros Igual que yo os amé He guardado en tu nombre a estos que me has dado No son ellos del mundo igual que yo no soy Santo es cual tu verdad Hoy hablo que es tu nombre Como tú me enviaste los de mi Dios A esto se reduce mi doctrina A esto se reduce mi doctrina Este es todo el resumen de mi ley Que os améis los unos a los otros Igual que yo os amé Que os améis los unos a los otros Igual que yo os amé Si te pido por ellos, también pido por todos Los que por tu palabra un día creerán Que todos sean uno Igual que tú y yo somos Que el amor que me dices Sea en ellos realidad A esto se reduce mi doctrina Este es todo el resumen de mi ley Que os améis los unos a los otros Igual que yo os amé Que os améis los unos a los otros Igual que yo os amé